Juan Carlos Pallarols se sumó a la restauración de los viejos vagones de la línea A de Subte. El Olfebre fue convocado para recuperar las piezas metálicas que decoran el interior de los coches. Trabajará para dejarlas como eran hace 100 años. Casi todo el trabajo que me tocó hacer a mí y asesorar es todo lo que es metal no ferroso. Nada que tenga que ver ni con mecánica. Por ejemplo, esto, que son las terminales de los pasamanos, están pintadas de blanco. Fue tapado el bronce en algún momento de su historia. Sí, alguien con poco criterio, porque la pintura envejece rápidamente. En cambio esto, no, es eterno.